Estamos con nuestra querida folía y hay que aprender a cantar la melodía, no solo el bajo. La melodía dice... La segunda parte es muy parecida pero acelerando el final. Como tenemos prisa, no lo hacemos. Este acorde, Re, Fa, La, la melodía es la misma que el bajo. Re, Re, Mi, Do. Ahora la melodía es el Do. El bajo es un La. De modo que coincide una vez con la fundamental pero en el acorde dominante no coincide. Está la tercera. Porque si coincidieras eran octavas paralelas. Y en el Renacimiento eran muy inteligentes y no hacían octavas paralelas. Re, Re. Y eso que no había ningún profesor de armonía para suspenderlos. Re, Re, Mi, Do. Re, Re. Ahora la vez. Re, Mi, Fa. También coincide. Aquí no. Aquí sí. ¿Bien? Esta es nuestra canción. Realmente son como una nota. Una nota. Aunque haya Re, Re, Mi, Do. Pero es un Re. Ya. Esto es una salabanda. La salabanda está en tres. Comparte tres. Y parece que se acentúa más el segundo tiempo que el primero. Re, Re, Mi, Do, Pa. Re, Re, Do, Re, Mi. Fa, Fa. Algún movimiento del bail le habría ahí que eso le ayudaba. Ese movimiento, esa acentuación del segundo tiempo le ayudaría a ser más bailable. En algún sentido. Bien. Por eso es aprender la melodía. Es muy importante. Realmente se reduce a una nota. Re, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do. Y sigue. Bien. Hay que aprender a tocar la melodía y el bajo. La melodía y el bajo. Si eres instrumento melódico, toca una cosa y después la otra. Pero también puedes tocar a la vez. Re, Re, La, Do, Re, Re, Do, Mi, Fa, Fa, etc. ¿Bien? Bueno, aprenda a tocar la melodía. Que en el siguiente vídeo veremos cosas muy interesantes con esta estructura armónica. Un top de los 50 top. Del nacimiento. Claro. Trabaja. Trabaja. Trabaja.